Pelota para Trinidad, el saque lo tiene David, con el pollo, el Manuela tiene, Grecia Marquiel, el pollito, con Johan, la pica, David la popolita, chupú, canasto, 17.5, 87.91, ventaja de 4, buen canasto de David, el tiempo de 3 de marzo ahora, que tiene la soga al cuello, de perder, se hunde, en el frío, casi sótano, 87.91, 17.5, este partido Trinidad 3 de marzo, tiene que sacar de abajo 3 de marzo, porque si no, el saque lo tiene Pompeyo, que va a pasar en 17.5, 87.91, quien la tiene, Catalina, penetró, combinó, con Marquiel, bonito, 14.2, 89.91, vamos a ver como la va a jugar ahora, Víctor Hansen, frente al líder, este partido interesante, el fanático de este lado, siempre tranquilito, ahí está, la pizarra, 8.9.91, ya está saliendo, la pullita, el avatar, Marquiel, y Catalina, marcando la jugada, Víctor Hansen, que va a pasar, 8.9, van a jugar con 10, con caldo de 10, se la va a venir a pasar, la tiene Manuel, y ahí está la jugada encantada, que no le van a jugar con 10 segundos, aunque la tuvieran, y logran pasar, el tiempo pasa, por eso, 89.91, 12.9, cuánto baloncesto se juega, en el tiempo, y Emanuel va a cobrar, va a cobrar, y Emanuel, 12.9 por jugar, 89.91, presión, neta de la victoria, y la gol, la derrota, consigue uno, te lo informa Cesarín Tabal, Invernández, viene Raíces, y otros, va a venir tiempo, si mete, si mete, viene tiempo, si le queda, Emanuel, positivo, Canasto, entra Braulio, el pollito va a la ducha, no le queda más tiempo, a 3 de marzo, y han perdido los juegos, últimamente, por eso, 11, el Amata la tiene, la tiró de 3, buen paso, el Amata, 0.6.6, y ahí está la falta, el Amata me sacó el aire, el Canasto, Ingeniero Napoli, presión recta de la victoria, y la gol, la gol, el Flumin, la gol, la gol, la gol, y ahí está Benny, la gol, la gol, la gol, la gol, la gol, ¡Preción! ¡Venta de la victoria! ¡La tranquilidad, señores! ¡La tranquilidad! ¡La tranquilidad! ¡La tranquilidad total! ¡Cero seis punto dos! ¡Nueve tres! ¡Nueve dos por una! Y a la zona de tiro libre, Emanuel, 06.2, el agua está en cada dos ojos ahí. Mientras tanto, nosotros queremos agradecer a la doctora Tufisa Lulo, Jorge Agua Número 13, gracias a Invernández, Bienes Raíces y más Hotel Cambry, servicio, Hotel Cambry. Bueno, me parece que el equipo 3 de marzo se está por entregar. Vemos miembros de la paraticada, Calma Pueblo, Calma Pueblo, gracias a Go Anfan, patrocinando Reales. Gracias a la ferretería Jiménez Paulino, Fernando Jiménez, gracias a Brugal, la marca del ron. Agua Boy, la que toma usted, la que tomo yo, Agua Boy. Gracias a William Scott, ropa a tu gusto, ropa de marca. Allende Polanco. No es decir, es hacer. Así se apoya el deporte Allende Polanco. Gracias al ingeniero Wagner José, candidato a senador PRD. William Scott, ropa a tu gusto, ropa de marca en la calle Progreso frente a la Miguel José. La red de jóvenes por el rescate del municipio. La red de jóvenes. Inocencio Mercedes, síndico. Aris y de victoria. El senador que está contigo siempre. Gracias alante y por ropa de marca en la Progreso esquina Altagracia. Francelín Fernández, abogado en la Plaza Aventura. Segundo nivel. Hotel Cambry, servicio eficiente en agua, Matanzas. Hotel Cambry, patrocinando Reales. Ingeniero Nápoles, alcalde, es el momento. Cesarín Tabar, igual que tú. Invernández, vienen Raíces. Vamos a ver cuál es la situación. Trinidad versus 3 de marzo. Ese es el equipo Trinidad Es el equipo Trinidad Es el equipo Trinidad